¿Qué tal? Buenas tardes amigos, somos de la compañía Innovative y el día de hoy les vamos a presentar el cable 2x18 blindado. Las características de este cable es que es un cable blindado, es de dos conductores, es de calibre 18, la cubierta es de color blanco y los conductores son negro blanco y trae su drena tierra. Ahora, físicamente lo podemos ver aquí, este es un cable de dos conductores, negro blanco, su cubierta es de color blanco, el calibre de los conductores es de calibre 18 y trae su blindaje con una hoja de aluminio, aquí lo podemos ver. Bueno amigos, pues este es el cable que les vamos a presentar de hoy, si ustedes requieren las especificaciones de este cable por favor pónganse en contacto con nosotros, aquí abajo de este video en la sección de información vienen los teléfonos y los emails para que se pongan en contacto con mis compañías de servicio a clientes. Este cable nosotros lo tenemos en stock y lo tenemos en presentación de 305 metros o 1000 pies, si ustedes requieren el precio, la disponibilidad, tiempo, entonces por favor pónganse en contacto con mis compañías de servicio a clientes. Si la información que les presentamos el día de hoy les fue de utilidad, por favor regálenme un like aquí abajo de este video, por favor denle un clic en el botón de me gusta. Y si quieren estar integrados de todos los productos que les pueden ayudar a hacer las instalaciones con las especificaciones que su cliente les solicite, por favor suscríbanse aquí abajo de este video, suscríbanse en el botón de suscribirse. Bueno, me despido deseándoles que tengan mucho trabajo y que les vaya bien siempre. ¡Hasta luego!